Para el siguiente año se podría alcanzar un presupuesto alrededor de los 41 mil millones de pesos, ello entre los recursos del Estado y la Federación, señaló Gustavo Leal Maya, secretario de Planeación y Finanzas. Manifestó que la estructura del presupuesto estatal dependerá del presupuesto de egresos de la Federación, pero se conoce de un aumento entre el 8 y el 10 por ciento. Sin embargo, no será hasta el 15 de noviembre que se cuente con el resultado final, pero adelantó que las prioridades serán seguridad, la reactivación económica, infraestructura, educación y movilidad. En el tema de la adquisición o no de una deuda, señaló que no es un hecho. Sin embargo, en caso de realizarse se tendría que ingresar en el paquete económico y sería para infraestructura, monto que no deberá sobrepasar los 2.200 millones de pesos. De igual manera, adelantó, se contará con la actualización de algunos impuestos, tarifas en la Ley de Hacienda, que son derechos que cobre el Estado.